Los 35 voluntarios que este año van a participar en el Programa de Voluntariado Internacional de la Diputación han celebrado su última reunión de coordinación para recibir la información necesaria antes de partir hacia sus destinos. Han sido seleccionados entre más de 100 personas que presentaron su solicitud y hoy han tenido la oportunidad de encontrarse para, entre otras cosas, intercambiar impresiones. El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha aprovechado la ocasión para reconocer el compromiso y la entrega de estos voluntarios. Yo os quiero agradecer vuestra participación en este programa, programa que comparte y hacemos conjuntamente con ONG y la Diputación. Como decía, son muchas solicitudes que demuestran la solidaridad y demuestran el compromiso que tiene la sociedad de Huelva por mejorar la calidad de vida de mucha gente que lo están pasando mal. Benín, Uruguay, Bolivia, Perú, Guatemala y Nicaragua son los países en los que la institución provincial mantiene proyectos de cooperación al desarrollo y serán los destinos de estas personas que de manera solidaria van a emplear su tiempo en ayudar a los que más lo necesitan. Un ejemplo de sensibilidad y un gesto de solidaridad que también dejará una huella importante en nuestra provincia. Vosotros voluntarios no vais a resolver muchos problemas, pero lo importante es que os llenéis, que llenéis las alforjas y que vengáis aquí y que tengamos vuestra presencia allí tenga un efecto multiplicador para todas las personas, para toda la sociedad onubense. A partir del próximo mes de julio iniciarán su misión de voluntariado. En la mayoría de los casos durará aproximadamente un mes, pero este año también se han previsto destinos de larga duración, de entre tres y nueve meses, con el objetivo de que los voluntarios puedan hacer una labor más prolongada, conocer más profundamente la realidad del país en el que desarrollan su voluntariado e incluso especializarse en esta labor de cooperación.